Y a Jesucristo, ¿cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Denle su ofrenda, denle su ofrenda, sacudase ese frío, bendito sea el Señor de los cielos Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Esta noche nos vamos a gozar con Jesús, el Nazareno Y a su nombre, y se le alaba, y se le alaba, y se le alaba, y se le alaba Vamos a ir a la Biblia en esta hora de gloria, hermanos, hermanas, 8.35 de Romanos Bendito Cristo Amén, bendito sea el Dios de la gloria Yo creo que algunos lo vimos en el evento pasado, hermanos, allá A donde el pastor, no sé si así se llama, el hermano Nabucodonosor Bendito sea el Dios de la gloria Mire que bendición, que nombre le pusieron al hermano Los padres como que andaban algo endemoniados Los tatas del siervo, bendito sea el Dios de la gloria Amén, hermanitos, hay poder en la sangre de Jesucristo Gloria al Señor Romanos, capítulo 8, versículo número 35 Amén, iglesia Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder Voy a leerlo yo, hermanos, creo que ahí no van a poder leer ustedes Bendito sea el Dios de la gloria Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Quien nos separará del amor de Cristo Tribulación o angustia O persecución o hambre O desnubez O peligro O espada Romanos 8, versículo 35 Siéntese Gloria a Cristo Bendito sea el Señor de la gloria en esta hora de poder Alaba mi alma, la gloria del Papá Quiero meditar, hermanos amados, ahí en esta noche Y a su nombre, iglesia del Señor Quiero meditar ahí en esta noche Bendito sea el Dios de la gloria Bajo el tema cuando usted está parado en la roca Hermanos amados, nada lo puede sacar Hermanos de la iglesia Y a su nombre, iglesia del Señor Alabado sea el Señor Dele esas palmas a Cristo en esta hora de gloria Dele esas palmas, dele esas palmas, dele esas palmas, dele esas palmas Me llama, hermanos amados, la atención este versículo Porque el apóstol Pablo declaraba Hace una pregunta, hermanito El apóstol, aquel hombre, hermano, que antes de ser evangélico Fue un matador de cristianos Un perseguidor Fue un hombre, hermanos amados, sanguimario Pero que cuando se encontró con el Cristo de la gloria Lo adoró con todo Lo alabó con todo Lo glorificó con todo Lo exaltó con todo No sé cuántos de esos hay aquí en este lugar Que lo están alabando con todo Lo están exaltando con todo Lo están glorificando con todo Fala, vaya, manso, vaya, cánzole Fusa, mamá, vaya, tazos, canta, llama Fala, velos, se puede alabarlo Bendito Dios, aleluya Por eso yo no estoy de acuerdo con los cristianos Que con la trompa bien cerrada pasan en los cuerpos No estoy de acuerdo Y es que cuando se le pone el plato de pollo Hermano, el plato de carne Hermano, como mueve la boca Y va de abrirla y abrirla Y para darle la gloria al Señor No se la da ¡Hola! Para darle la gloria al Señor Para darle la gloria al Señor Para darle la gloria al Señor Que lamentable iglesia Bendito Dios Oiga, que lamentable Porque lo que lo está sacando al hermano de la iglesia Mi hermano, al hermanito Es la minifalda Dios mío Es que ya usted aquí está sentada Pero a usted ya la sacó el diablo A puras mordidas de la iglesia ¿Sí o no? Sí, amén Ya con esa minifalda el diablo La sacó a puros aruñones Ya de la congregación Y a usted, mi hermana Ya no es cristiana Junté en hueso, tato Bendito sea Dios mío Pero no se puede alabar A este Cristo de poder Alabado sea el Señor de los cielos Alabado, 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 alabado Allá, mamá, mamá Allá, cáncerle Allá, mamá Allá, cáncerle Allá, mamá Se oye ¿O no se oye? ¡Moderoso Dios! Este hermano solo de lo mismo Viene a hablar Yo voy a Honduras Y yo le voy a pegar Con todas las minifaldudas Cierto Faldas tucas le dicen allá Vaya Yo voy a Guatemala Y le voy a dar con todo Hermano, esas guatemaltecas Con esas paldas, hermano, cortas Cierto Y aquí en El Salvador también Dios mío Se oye Dice el apóstol Dice el apóstol Pablo ¿Quién nos separará? El amor de Cristo Ajá ¿Acaso puede decir usted eso, hermanito amado? ¿Acaso puede decir usted eso, hermano? Hace un poco más, hermano Hace algunos años El Dios de la gloria Me abrió las puertas De uno de los penales Óigame bien Más endemoniado De aquí de El Salvador Para aquellos días Ese penal endemoniado Se llamaba Con infierno Llamado Mariona Metido en ocho meses De ayuno Pidiéndole al Señor Yo no le decía Sacame, no Si no le decía Al Dios de la gloria Si es tu voluntad Que salga Si voy a salir A deshuesarme No me saques de este lugar Pero si voy a salir A darte la gloria Abreme esas puertas Ayamaya Canso ley Tamanse Ayamá La casa Tata Ayamá Alabe si puede Alabe si puede Alaya Amanso Canso ley Ramay Acaso Tata Ayamá Se oye Hay gente que se ha salido Del mundo Para hacer la misma Culabra en la iglesia Santo Bendito Cristo Y a que Igual Hoy andaba con minifaldas Enteñando el carapacho Santo Las carnes caídas Dios mío Y a que También Ayer a barcelonista Ayer a madridista Y a quien el evangelio Igual También Dios mío Le cantan al señor Quiero cantar Una linda canción De aquel Que me transformó Y cuando están allá Viendo el partido En la de 44 pulgadas Gretan gol Con todo Pero a que no se le oye Gloria a Dios A que no se le oye La aleluya A que no se le oye La alabanza Ayamá Ayamá Amaya Cancio leve Cristo viene pronto Pero no viene por cobardes Pero no viene por incrédulos Pero no viene por agua vinable Pero no viene por homicida Pero no viene por fornicarios Pero no viene por idólatras Pero no viene por mentirosos Pero no viene por adulteros Viene por una iglesia Que está sin mancha Alávele si puede alabar Alávele si puede alabar Alávele si puede alabar Bendito Jesús Aleluya Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién nos separará? Por el amor de Cristo Hay al hombre Pero ni a puras patadas Lo sacan del mundo Aleluya Ya se anda muriendo Santo Quiero aceptar a Cristo Regálame para un trago Le dicen a uno Pandillero ¿Querés aceptar a Cristo? Gracias hermanito Ore por mí Algún día Dice el pandillero Esa hipotilla endemoniada Querer recibir a Cristo Es que primero ando disfrutando Hermano De este carapacho Hay que darle vuelo a Lilacha Dice la mujerdita Toda rebelde y endemoniada Aquí no la vayan a voltear A ver mal Pues porque allá va para afuera Hasta con vueltas de gato Hay unos años Están que en esta hora de gloria Alávele si puede alabar a Cristo Aquí no le vayan a dar Pastor No le vayan a olvidar Darle la mano A alguno de estos Porque si no hermano Se van a caer Allá va a llegar Va a decir que ese pastor Que nos invitó No tenía amor Ni la mano No llegó a dar Yo va a leer reprendo Satanás Alabado sea el Señor De los cielos Yo no sé si usted Puede alabar A este quinto de poder Yo no sé si usted Puede alabar Ay, ay, ay Siento la gloria de papá Siento la gloria de papá Mis sacatas Más ya que mi solé Mis ratos Son gatos Se oye ¿O no se oye? Bendito Dios Aleluya Aleluya ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ella no lee la Biblia A la iglesia Sí, a mí Y dice la Biblia Que el que no aborrece A padre A madre Aleluya A esposa A esposo No es digno A hijos e hijas Y tierras Sí, a mí No es digno Y no viene en pos de mí No es digno Cierto, así es O las hipotillas Y el marido El marinovio que tiene Anda bravo con ella No abre la trompa Para alabar a Dios Ay, Dios mío Bendito Yo no sé si usted Quiere esta hora de gloria A la ave Hoy no abre la boca Y no quiero cantar Anda enojada conmigo el baby Bendito sea el Dios de la gloria Allá viene la viejita Que es diaconisa Que es antiana De allá de la iglesia tal Hermano Pero viene enojada Con los nietos La perversa No abre ni la boca La viejita Rebe Y el de Dios le bendiga A la Dios mío Ya no sé si usted Quiere esta hora de gloria A la mano del Señor De los cielos El salmista El salmista decía Yo me alegre Yo me alegre Yo me alegre Voy alegre Vengo alegre Me voy alegre Me voy bendecido Vengo bendecido Me voy bendecido Ay, esa mamá Ya cáncelé Y esa mamá Ya cáncelé Canta llama Palabas Uno puede alabar Aleluya ¿Sí o no? Cierto Ahí viene la abuelita Que es una gran Endemonía de Alcahueta Dios mío Enojada viene Porque la mamá Regañó al cipote O a la cipotilla Santo, Dios ¿Sí o no? Allá viene la mujerdita Bien enojada Hermanos amados Y no se goza Cierto Y decía el apóstol Pablo ¿Quién nos separará? Del amor de Cristo Y yo le decía Allá al Señor Allá adentro Donde vi volar Un montón de cabezas En ese penal A donde vi volar Un montón Literal Hermanos A donde vi Que le volaron La cabeza Un montón De gente Toda trompuda A donde vi Que hicieron pedazos A un montón De gente Hermanos Toda trompuda A donde vi Hermanos amados Oiganme bien En esta hora De gloria A donde vi Hermanos Que le sacaron Las píceras A cristianos Hermanos Trompudos Alabándose Al Señor De los cielos Esta que no está Aquí en esta hora De gloria Denle palmas Al Cristo De los cielos Alabándose Al Señor De la gloria Y hermanos Amados En ese lugar En ese lugar Yo le decía Al Dios De la gloria Si ya estoy listo Para que me saquen Si voy a salir A mundializarme Allá afuera No me saquen Si voy a salir A poner arbolitos Navideños No me saquen Si voy a salir A poner lucitas Navideñas No me saquen Si voy a salir A andar de pícame De sinvergüenza No me saquen Y si me va a sacar Es porque voy a salir A darle la gloria A la vez Si puede alabar Ay amaya Que el solen Amanza Y allá va Cuantos han venido A glorificar al Señor En esta hora Y que dice Juan Capítulo 4 Que Dios está buscando Adoradores Peleadores En espíritu Y en verdad Alamos No puede Ay 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 Se oye Con los años Migos Usted con esa minifalda No es adoradora No Cierto Ustedes decían Ahí en Mariona Pase surrio Es cierto Así es Se oye Usted con esas cejas Peladas No es cristiana No Usted es pases surrio Decían allá En el hotel Cierto Pero yo le decía Al Señor Si estoy listo Sácame Ocho meses Metido en ayuno Amanecí A las 6 de la mañana Me tiraba Allá hermanos A orar Donde A las Hermanos Llegaban las llaves Y me decía El policía Ahí está Giovanni Aquí estoy Clamando por su vida Llegaba como a las 12 Porque no escuchaba Ruido Aquel hombre No ha caído todavía No aquí estoy Orando por su vida Llegaba aquel hombre A las 4 de la tarde Y me decía ¿Qué te pasa varón? Estás enfermo No hombre El diablo Está enfermo Aquí estoy buscando Y el rostro De mi hijo Ay 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 Santo Ya no sé Si usted Quiere Es la hora De poder Ahora 5 minutos De oración Hermanos Por eso es que Los cristianos Andan todos Ecléticos Por eso es que Andan todos Los cadáveres Por eso es que Andan todos Mundanos Por eso es que Andan todos Aguados Por eso es que Andan todos Santos Alabados Al Señor De los cielos Alabados Al Señor De la gloria Dios mío Yo no sé Si puede alabar Para este Cierto de palabras Yo no sé Si puede alabar Dios mío Santo es el Señor Aleluya 5 minutos De oración No los hace Cierto Amén o no amén Oye hermano A la gente Le gustan Los cuertos De alabanza Como se goza Si amén Lloran Lloran hermano Vaya Vaya lloran Porque tú eres La niña Santo Dios La niña De mis ojos Iba de llorar Hermanos amados Y cantan Algo está Cayendo aquí Mira el que está La pardulla Que es lo que Le está cayendo Bueno Le está cayendo Es el sinvergüenza Dios mío Bendito Yo no sé Si tú eres En esta hora De gloria Yo no sé Si tú eres En esta hora De poder Yo no sé Si tú eres En esta hora De gloria Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Que dice la palabra Para que pues Are semejante Reino En los cielos Are semejante A diez vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Dios le bendiga Dios le bendiga Que es el potillo De alabanza Abriendo la boca Con dueños Este ser rebelde Dios mío Yo no sé Si tú eres En esta hora Abriendo la boca Este es grande Todavía dice que no Que aquí te está viendo Dios te va Dios mío Siento la gloria De papá Ay santo Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Insensatas Aleluya Dios mío Ocho meses Pastor Santo Después de varios años De estar preso Ocho meses Me metí en ayuno Santo Dios Y le decía Si quieres sacarme Sáqueme Aleluya Si ya estoy listo Sáqueme Si no estoy listo Aquí déjeme Hasta que esté listo Viendo una grande Masacre Viendo una grande Masacre Había un hombre Allá adentro Hermanos amados Que andaba metido Tanto con Dios Andaba una gloria Tan especial Andaba una presencia Tan especial Que a ese hombre En la iglesia En la que nos congregábamos Lo miraban extraño Porque el pedía El tiempo Para pasar A poner visiones El pedía El tiempo Para pasar A poner revelaciones Profecías Que Dios le revelaba Y la gente decía Este está loco Es que ahora sabe Que es lo que se mira Y a la hermana No habla lengua La lengua Si la tiene bien peluda Pero lengua ¡Ay Dios mío! Yo no sé si usted Tiene esta hora de gloria La lengua Si la tiene bien peluda Pero lengua Ay amansa Tengo lengua Amansa Lengua Angelica Le ya no habla Ay ay amansa Quítale Que hoy en los gloria ¡Satúrase! ¡Satúrase! ¡Aleluya! ¡Satúrase! Mire Y lo veo apartarse Aquel hombre De Dios Un día Ay ay Él la va yo Y le decía Bestias Y dice Jehová Que te vuelvas A tus caminos Algún día Me decía Pero lo que le quiero comentar Es que cada vez Que aquel hombre Cuando andaba lleno de Dios Me abrazaba Yo me ponía a llorar Sentí una presencia Tan tremenda Hermanito Hoy le llega a poner manos La hermana Y usted siente la mano Como que es una charambuca Dios le bendiga Alabado sea el Señor De los cielos En esta hora de gloria Alabado sea el Señor De la gloria En esta hora de poder Alabe al Señor Para que no esté Como que charambuca a usted Alabio al Señor Para que no esté Como que esto fue allí Y usted Alabio al Señor Para que no esté Como que es granizado a usted Alabelo 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 Ay ay amaya Canso Ley de avance Ay amas Se oye o no se oye En esta hora de poder Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya Un día Un día se apartó de Dios Aquel hombre Mire Y dice Galatas 67 Como dice Galatas 67 Joven Como dice Gloria a Cristo Galatas 67 Dios mío Bendito Le voy a ayudar yo No es rey Dios no puede ser burlado Amén Aleluya Por lo que el hombre Sembrar Eso también Cegará Cierto Aquel hombre Se apartó de Dios Andando una gloria Tan tremenda En una de las masacres Que hubo dentro del penal Le metieron el corvo Hermanos amados Y de lado a lado Le abrieron el estómago Ese hombre salió De ese penal Con todas las vísceras Hermanos Cargándolas Aquí en los brazos Óigame bien Probablemente Se haya recondiliado Pero ese era el plan Del Dios de la gloria Que saliera así Hermanos amados Destazados El plan del Dios de la gloria Era que ese hombre Siguiera predicando Las palabras Yo no sé si usted Puede alabar Este Cristo de gloria Yo no sé si usted Puede alabar Este Cristo de poder Ahí se llama María Alpenso Leita man Se la llama Y la casa Se la llama Se oye O no se oye En esta hora de gloria En esta hora de poder Se oye Gloria a Dios Poderoso Dios Saler Miren Viendo esas bendiciones Terribles De lado a lado Le abrieron el estómago Siervo Con todas las vísceras Aquí De cargándolas Salió hermanos Se murió aquel hombre Y dentro de ese penal Yo le decía Si ya estoy preparado Sáqueme Y un día Hermanos amados Teniendo que pagar 23 mil dólares Para salir Tenía una multa Yo de 23 mil dólares Faltándome como 8 años Para cumplir la condena El Dios de la gloria Me dijo Hoy te abro yo Las puertas De este lugar Y cuando yo abro una puerta Nadie la puede cerrar A la vez Se puede alabar Al Señor de la gloria Y cuando yo cierre una puerta Nadie la puede Alabado sea el Señor De la gloria Abre Ahorita hay una puerta Oígame bien pastor Ahorita hay una puerta Que está abierta Para que mucha gente Pero viene el día En el que se va a cerrar Esa puerta Y un montón de sinvergüenza Que están en las iglesias Que van a quedar Cuando a veces Puede alabar Este Dios de poder Cuando a veces Puede alabar Este Dios de poder Cuando a veces Ocultos A donde estábamos En aquella iglesia Se me sentaba La paro muerto Siempre Santo Dios Aleluya Aleluya Gloría a Dios Aleluya Bendito Cristo Nunca aplaudí A ese sinvergüenza Aleluya Yo aplaudí Dijo el diablo Aleluya Santo No, no me dan ganas Madre Santo A los días Él fue libre Es que el diablo Les da dulce A los desquejón De él Cierto Todos días Usted hasta para la playa Se van a ir algunos Oigan la profecía Que le voy a dar Pastores No se preocupe Cuando no vengan Algunos de estos Sinvergüenzas Que van a andar Por la playa Amén Van a andar Por la playeta Aleluya Van a andar Por la playeta Algunos Alabados Heal Dios De los cielos Dele palmas al Dios de la gloria y a su nombre y a su nombre le señalaba y se le alaba y se le alaba que se le alaba se fue libre aquel sinvergüenza y yo dije yo metiéndome con Dios y este sinvergüenza todo muerto se fue libre y yo no me voy todavía a los días oigo como que se eran cascos de caballo que estaban detrás de mí a la hora de las alabas y volteó a ver para atrás aquel sinvergüenza que se había ido libre regresó al hotel Dios mío aquel que no aplaudía regresó pero ya no regresó con manos regresó sin manos y ya con los niñucos ahí se aplaudía yo les bendiga no la voy a encontrar la próxima vez con niñucos ay Dios mío Dios santo toca Nazareno toca me diga le bendito a la gloria este Cristo poderoso ay 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 Dios le bendiga la más al tiempo a aquella sierva que está haciendo una llamada no la vamos a interrumpir ahorita santo Dios mío para que oiga que la están llamando aleluya aleluya santo bendito Dios bendito Dios verdad sierva sabe que cuando tomó tomó posesión el Pope allá en el Vaticano a uno de los presidentes siervo amado más poderosos de las potencias del mundo le puso reglas le dijo voy a tener una reunión contigo con tu mujer y con tu hija pero me tenés que venir vestido de esta manera si no no te recibo santo a la hora que estés platicando conmigo no puedes estar haciendo una llamada a que nosotros la hermanita llama quien nos separará del amor de Cristo mire me sacó el Dios de los cielos de allá del hotel me sacó de allá del penal de Mariona sin pagar lo que tenía que pagar sin cumplir la condena me sacó pero para sacarme me dijo cuando te lleve allá afuera Giovanni vas a ir a pagar un precio alabado sea el Dios de los cielos ay santo denle esas palmas al Dios de la gloria vas a ir a pagar un precio gloria al Señor mi alma lava la gloria de papá mi alma lava la gloria de papá mi alma la maracón si la mamá la mamá ya quita y esa mamá ya está se canta y a su nombre quien nos separará vaya salido el penal y yo le dije al Señor yo no voy a ir a hacer carga de nadie allá afuera bendito Cristo si tengo para comer voy a comer y si no tengo para comer no voy a comer salí de la casa cárcel se oye cuando salgo no traía pero ni 25 centavos de dólar en la bolsa me fui a predicar allá para ir lo vasco hermanos amados aleluya allá predicando afuera de una de las sinagogas del Vaticano un anciano hermanos me quiso llegar a pegar un machetazo porque estaba predicando yo con todo yo solo pues no necesitaba de compadre ni de comadre algunas veces cuando su comadre no quiere venir a la iglesia por eso no viene usted Dios le bendiga alabado sea el señor de los diálogos en esta hora de gloria voy a ir voy a ir a la iglesia hermana no voy a ir yo pensaba ir pero ya que usted no va a ir tampoco voy a ir yo arrepiéntese anda más acuata alabado sea el señor de los diálogos en esta hora de gloria oh yo no sé si usted tiene palmas para darle a Jesús en esta hora alabado 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 porque no han venido los cantantes ahora que cantan con todo hoy los cánticos estuvieron bien raros estuvieron bien muertos hoy no nos gozamos hoy no cantaron las de Vicente Fernández oye aleluya oye casi me vuela la cabeza el primer día que salí del penal me iba a matar un viejito allá llegó un pandillero a agarrarle y le dijo quieto varón deje al hermanito que predique oiga deje lo que predique bendito sea Cristo allá predique hermanos me vine de San Salvador hermanos allá fui a descansar un ratito luego como a las 8 de la noche aquel día era un día sábado hermanos a día vigilia bendito sea el Dios de la gloria pero a las 8 empezó a caer una gran tormenta oiga me viene y no se distraiga bendito sea Cristo aquí estoy yo alabado sea el Señor de los cielos alabado sea Jesús en esta hora de gloria aquí estoy yo en esta hora poderosa bendito sea Jesucristo en esta hora poderosa alabas y para alabar al Cristo a los cielos como a las 8 de la noche empezó a caer una gran tormenta y cuando llueve pastores que pasa con los miembros no llegan los aguados no llegan por los guerreros pero usted dijo una cosa y el siervo lo complementó usted dijo hay vano guerrero y el siervo dijo allá no llegan los aguados que hay de los dos no llegan los aguados dice Dios le bendiga Dios se quedó allá viendo la novela viendo la película rápidos y curiosos la saga Dios le bendiga alabados de Jesucristo en esta hora de gloria no sé si puede alabar este Cristo es poder como a la viejita no le gustan las películas se quedó viendo allá hermano la teta del infante alabes y puede alabar a Cristo en esta hora de poder bendito sea Señor de los cielos en esta hora de gloria Cristo está en las puertas dice la palabra Cristo está en las puertas pero dice el evangelio de Mateo capítulo 25 que por allá el Señor llamó a sus servidores y les dijo voy de viaje les voy a dejar mis les voy a dejar mis heredales para que ustedes las trabajen a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento al que se le dio cinco se puso a trabajar los talentos y ganó otros cinco al que se lo dio dos se puso a trabajar los talentos y ganó otros dos al que se le dio uno agarró el talento y lo enterró y cuando regresó su Señor le llamó dice la palabra y al que le han dado cinco le dijo aquí tienes los tuyos con cinco talentos más alabados al Señor de los cielos alabes y puede alabar bien buen siervo y fiel en los pocos ha sido fiel sobre muchos te pondré cuando llamaron al que le habían dado a los que hay otro de ganancia bien buen siervo y fiel en los pocos ha sido fiel en los muchos te pondré cuando llamaron al que llegara a los unos lo había enterrado agarren a este inútil santo Dios mío agarren a Dios le bendiga Dios mío agarren a este inútil Dios le bendiga agarren a este inútil Dios le bendiga agarren a este inútil que se le dio un talento y lo enterró amárrenlo de pies y de manos y échenlo a las tinieblas de afuera si no tiene dientes le vamos a poner uno para que los cruja ay Dios mío ya no sé si está aquí en esta hora de gloria gastamos viejitas póngale dientes para que los vayan a crujir ay 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 dando siendo la gloria de papá en esta hora de poder alabo no puede alabar alabo ay 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 mire cayendo una gran tormenta yo me fui para la iglesia por cierto no había comido nada en todos esos días aleluya debajo de una gran tormenta me fui para la iglesia pero para irme hermano tuve que pedirle ayuda allá uno de esos aguacatones Dios le bendiga mire que está la par suya aleluya de esos aguacatones que hay que sacarlos hermanos con lazos pastor tiene que estar predicando toda la semana para que salgan estos eventos y algunos de los pastores que vinieron ahora algunos de sus miembros les dijeron ah el mismo que nos vino a derrotear la vez pasada va a llegar no vamos a ir Dios les bendiga porque están pastoreando cabras no ovejas ay 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 se oye aleluya aquel día no desayuné no almorcé y no cené y debajo de una gran tormenta hermanos me fui para la iglesia allá hermano extremadamente mojado llegué a la iglesia hermano y me dijo el pastor estaba orando el pastor nadie había llegado todavía me dijo el pastor usted va a predicar el primer culto y el segundo culto bendito sea Jesús le dije yo como a las dos horas hermano como estaba súper empapado hermano con un gran frío temblando le decía al señor ya viene el tiempo en la palabra ya voy a agarrar calor hermanos amados una gran bendición cuando salía a las cuatro de la mañana de la iglesia que terminó hermanos la vigilia pidiendo ayuda hermanos llegué hermanos allá casi hermanos como a unos 300 metros de mi casa pero para llegar a donde vivía había una quebrada y en la silla de rueda no podía pasarla tuve que esperar que amaneciera más y que alguien pasara por ahí algunos de esos bolitos que a buena mañana van a buscar el tapis de guaro santo porque en la mañana no encuentra a usted cristianos orando pero los bolitos a las dos de la mañana van allá a tocarle la puerta al cantinero cierto a mi mi hermanita amada a las tres de la mañana no encuentra orando ahora cristianos pero allá van los bolitos a buscar hermanos papito abrime las puertas aquí vengo a quitarme esta gran resraca del diablo pero usted no está de rodillas papito muéstrame tu gloria hoy quiero ir a ese evento donde el pastor que caiga tu gloria que caiga tu poder que caiga tu mujer que caiga tu grandeza que caiga tu chetina que caiga tu chetina que caiga tu chetina que caiga tu mujer se oye no se oye alamos dos pobres alamos dos pobres alamos dos pobres poderoso Cristo por allá pasó un bolo a las cuatro y media de la mañana varón ayúdame varón de ver hermano para la casa voy a ir a descansar un ratito me puedes ayudar a bajar este barranco va y me ayudó como me ayudó no sé hermano pero allá nos íbamos hermano así tambaleando que yo dije ya voy a ir a caer en una cuneta que aquel hombre como andaba todo mareado todavía casi me bota pero no me bota por la misericordia de Dios una hora y media fui a descansar y me levanté y le dije yo me dijo mi abuelita con la que vivía todavía no me había casado me dice hijo vas a comer y yo le dije no gracias madre ya comí palabra de Jehová había comido me salí para afuera hermanos amados y yo de esperando que pasara algún huelepega Dios le bendiga para que me sacara hermanos de aquel barranco e irme para e irme a predicar a un mercado por allá pues un huelepega me fui a predicar allá llegué a la iglesia hermanos amados me dice el pastor usted va a predicar otra vez con todo le dije yo mira que el siervo durmiendo está Dios le bendiga ay Dios mío siente la gloria pero siente la gloria pero de esta moda bendito sea Señor de los cielos alabes al Señor navideño alejadas a Jesucristo cuando se sustentan que en esta hora de gloria alabes los espalde es que algunos de ustedes seguramente ya tienen este el boleto que no se parará voy rápido porque ya llevo media hora ya siervo y una hora voy a predicar nada más vaya no pues como yo voy bien lejos que el siervo viene desde algo retirado desde Apaneca hasta algo largo yo voy hasta San Salvador el día que estuvimos allá con el hermano Nabucodonosor como a las 12 de la noche llegamos una gran bendición que nos separará una semana predicando la palabra hermanos en esa semana vive Jehová en cuya presencia estoy que comí como dos veces yo lo mandamos a dormir aleluya aleluya comandó vocaciones siervo me regalaron allá predicando en los mercados algún algún mi dólar y me compré una cora de francés un colón de queso y un colón de frijoles para aquellos días haciendo pues separando para que entiendan como dos veces comí a los ocho días de estar hermanos de haber salido del penal caí postrado en cama el diablo dijo a este lo voy a parar se me hizo una herida en la pierna aquella herida hermanos se me pudrió aquella herida hermanos se me pudrió como cuando usted pasa allá por la carretera donde han atropellado algún perro algún gato hermano algún tacuacín ya lleva días de estar ahí aquella herida hermanos apestaba tremendamente apodrido como a los quince días de haber salido del penal voy para un hospital nomás me mira una doctora me dice esa herida que traes allá en esa pierna la traes podrida te voy a meter a sala de operaciones ahorita mismo hermanos me meten a sala de operaciones después de como cuatro horas me había entrado un sueño de muerte dios les bendiga a los que se están durmiendo ahorita alabe si puede alabar este grito es poder en esta hora de gloria ese sueño es como el que usted tiene de muerte me había caído a mí alabado de este grito siento la gloria de papá en esta hora de poder se oye cuando se oye en esta hora de gloria alaba cuando puede alabar a cristo Dios mío me metieron a sala de operaciones como cuatro seis horas me sacaron santo me fueron a meter a una sala de encamado allá hermanos les digo a aquellos varones que estaban ahí ingresados levanten la mano todos los que están aquí díganme su nombre usted como se llama usted 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 y todos como me vieron todos tatuados con todos los demonios que ando tatuados dieron este pandillero ya nos va a saltar a todos vaya levanten la mano les dije yo que fuera por su vida para que reciban a cristo repitan esta oración alabar Dios mío para quien está grande por él hermano alabó no puede alabar este grito gloria alabó no puede alabar este grito gloria alabó no puede alabar este grito poder alabó no puede alabar este Dios mío oye hermano que anda todo descuestado lo llama uno al reconcilio y le da pena cierto está bien está bien dice que va para el cielo arriba 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 alababa que sabe bendito sea el Señor de los ay Dios mío yo no sé si usted está aquí en esta hora de gloria Dios mío está aquí en esta hora de pa que sabe bendito sea Jesucristo vaya sale tirándose el baile de tilín cortado bendito sea el Dios de la fe pero a quien no le quiere dar gloria Señor a quien no le quiere dar alabanza Señor a quien no le quiere dar adoración Señor alabé Cristo hasta las puertas ay 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 amanza mamá vaya que insolenta ay 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 amá y esa mamá ya casacata ay ay amá dice que viene el día en el que el Señor va a apartar a las ovejas a su derecha y a las cabritas a su izquierda alabé si puede al Señor alabé si puede al Señor alabé que la derecha le va a decir vengan bendito de mis padres y a los de la izquierda apartados de aquí malditos al fuego eterno se oye o no se oye alabá cuando puede bendito Dios poderoso Cristo me fui a estar 15 días en el hospital quien nos separará del amor de Cristo que lo saca usted ahora del evangelio una mala mirada mire Dios le bendiga los que ya llevan hermanos los que ya vienen de rebotar como en cuatro iglesias Dios les bendiga va las cabras santo Dios les bendiga se salieron de la iglesia del pastor como se llama siervo hermanos 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 se salieron de la iglesia donde el hermano hermanos y se fueron para otra iglesia y se fueron hablando el siervo y allá en la otra iglesia tienen privilegios cabras están de ministro aleluya se salieron de la iglesia donde el siervo, como se llama siervo hermano Roberto se salieron de la iglesia donde el hermano Roberto y se fueron para la otra y se fueron hablando del siervo y allá están cantando los coros que usted canta allá y se fueron hablando de usted cierto grande mazacuata aleluya se fueron gloria a Dios sabe como le llama la Biblia a eso Dios les bendiga, yo espero que no hayan aquí de eso sabe como le llama la Biblia a esa gente siervo hojarascas cierto sabe que si usted recoge aquí todas las hojarascas hermano amado, usted las recoge aquí las hace un puño, dice hasta que el puño de basura vayan a darle fuego cierto sabe que se están llenando muchas iglesias ahora de eso si a ver allá están adonde aquellos pastores de envergüenza hijos del diablo, pícaros, recasados que están hermanos ellos reciben culebras ellos reciben cabras ellos reciben cocodrilos ellos reciben chuchos ellos reciben chanchos yo sé que sus pastores ya les dijeron porque yo veo hombres de Dios aquí hay tres razones por las que usted se puede salir de la iglesia una es siervo es que porque como el hermano vive allá en Apaneca y usted vive aquí en este lugar usted no puede estar viajando hasta allá, está muy lejos la iglesia y usted no tiene transporte entonces le dice ahí al pastor pastor aquí no voy a congregar con el hermano German esa es una razón justificable se vino a vivir aquí por aquí le regalaron un terreno por aquí le regalaron una casa amén sí o se vino para acá huyendo pero allá aquí se vino a congregar donde el hermano German es una razón la segunda es que el siervo hermano amado dejó a su esposa y ya se casó con otra salgase de ahí salgase, salgase, salgase porque ese ya no es un pastor es un perro alabado y la tercera es porque hermano ya el siervo ya no está predicando santidad no, no importa sierva si Dios solo el corazón quiere no importa que usted venga con esa mini falda enseñando las patas todas peludas esta señora si la ama vaya como que es pata de nopal alabado sea Jesucristo salgase de ahí cierto y la cuarta y la más común es que usted se sale de una iglesia porque se lo hartó el diablo aleluya si hermano pero mientras usted está metido en el proyecto de Dios en la santidad de Dios hermano ya que hay palabra de Dios usted no se mueve usted no va a andar como que está raro va a brincar y brincar y allá se van hablando del que le dio de comer allá se van hablando del que los atendió allá se van hablando del que dejó muchas horas de dormir para estarlos atendiendo la vez y para alabar al que esté en los cielos en esta hora de gloria se odio o no se odio en esta hora de gloria aleluya 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 poder de Cristo claro aleluya porque aquí están los pastores y no me van a dejar mentir si amén aleluya aquí hay noches que como pastores nosotros no dormimos cierto ya la hermana trivilina ya lleva como una semana de no congregarse nunca llega tiene tiempo para y allá está el hermano preguntándose que le habremos hecho a la trivilina Dios mío bendito no ciervo mira mira mujer le dice a la esposa le habrá vuelto le habrá mirado vos mal no es que ya tiene una semana la trivilina de no venir y cuando usted mira la trivilina ya sale en el video de otro pastor vaya allá está danzando Rambo saca la bazooka quiebra la rama seca alabado sea el señor de los cielos bendito Dios mío aquí no lanzaba ni hablaba lengua esta viejita trivilina pero por allá por allá está se reviste con todo por allá está transmitiendo demonios anda alabado sea el señor de los cielos estoy poniendo Dios mío yo no sé si puede alabar este gris que puede alabar en esta hora de gloria no puede alabar o no puede alabar en esta hora de gloria alabado no puede por allá está el hermano hermano amado el hermano Spiderman por allá está el hermano Tintán que lleva una semana de ya no venir que le habrá pasado uno le pregunta a los diáconos y al hermano Tintán no ha venido no no ha venido Dios mío que le habrá pasado hermano Tintán que le ha pasado no bebaron la bendición esta vez que he decidido moverme de esta iglesia para otra porque ahí no tienen amor ahí donde ese hermano Giovanni Ventura no tienen amor pastores les voy a hacer una pregunta en el nombre de Jesucristo amaba a Jesús a Pedro o no lo amaba y un día dice que Pedro hermano recombino a Jesucristo mi hermano en el capítulo 16 del evangelio de Mateo y dice que Jesús mi hermano yo me imagino en buen salvadoreño que hasta le pegó una sospechadita santa apartate de aquí Satanás porque me dos tropiezos le dijo diablo le dijo diablo y si usted lee ahí el versículo hermano amado está con signos de admiración o sea que se lo dijo con una voz bien pesada si se lo dijo con una voz bien pesada amaba a Jesús a Pedro no lo amaba pero le dijo diablo y le dijo apartate de aquí le dijo diablo y le dijo piedra de tropiezo que eran dos cosas bien graves hoy la hermana hermano va a cita quiere que le digamos esta cita la va Dios mío yo no sé esta hora de gloria hoy la hermana hoy la hermana copito quiere que le diga Dios mío bendito yo no sé si usted quiere esta hora ay es que hermano es hermano mi hermano como son tan rebeldes y tan locos rajatabla le llaman ahora aleluya aleluya y Jesús que era hermano que era no pero en la predicación de la palabra que era con todo le he dado dice allá en Mateo capítulo 5 hermanos en la bienaventuranza bienaventurados los que lloran así que cuando usted está llorando siéntase bendecido siervo si amén bendito Cristo cuando lo están señalando les decía Jesús siéntanse bendecidos amén así es ay es que el señor me dice eso porque no es a él el que lo están señalando este señor no tiene amor va oye le dijo el señor si su ojo le es ocasión de caer sáquese no sea sinvergüenza le encanta ver la televisión pero la biblia no la lee gracias rey si la mano le dijo no le sirve bendito sea el señor de la gloria sánquese la que con esa mano rebelde ve esta cocina santo santo dios aleluya y ahora le añadiría el señor si esa lengua perversa peluda que le gusta hablar del pastor y de los hermanos de la iglesia sáquese esa lengua rebelde viejita amárresela cuando vaya a la alcuna amárrese la lengua llave debajo de esto para que el arranque de un solotario dios mío yo no sé si pueden alabar a cristo en esta hora de poder alábelo 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 cristo está en las puertas 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 se oye o no se oye pero le dice al señor por cuanto no eres frío ni caliente y sos tibio y sos tibio y sos tibio y saia y ama y a cansi tata y ama le le palmas a cristo si puede como está usted como está usted gloria a dios como está gloria a cristo sabe que el frío cada vez que usted le habla de jesús llora hermano aleluya si y dice el frío algún día me voy a levantar cierto porque ese es el que se ha ido para el mundo el caliente cada vez que usted le habla le habla de jesús llora también porque dice wow que gloria estoy sintiendo el tibio es aquel que anda con las vejas bien depiladas la hermana con minifalda con tacones con cuña con plataforma novelera chambrosa santo hija de satán y usted le dice hermana como está bien aquí es más probable que yo me vaya para el cielo y no usted santo el cielo la boca el diablo oiga de la tibia cierto es que yo no me voy a poner esos grandes gabanes dejo tanta invergüenza que así dice yo no me voy a poner esos grandes gabanes ni esos grandes trapos en la cabeza para aparentar lo que no soy pero yo le aseguro que yo estoy mejor que usted oiga cierto y dice en la primera carta a timoteo capítulo 2 versículo número 9 le dice las mujeres se atavíen con ropa de corosa con pudor sabe que es el pudor siervo sabe que es el pudor que es lo que dice el diccionario que es el pudor vergüenza vergüenza de andar enseñando los pellejos ay mi abuelita que no le da pena andar enseñando esas patillas alabado Dios le bendiga alabado Dios le bendiga yo no sé si usted tiene esta hora de gloria yo no sé si usted tiene esta hora de poder hermanos amados alabado no puede alabar a este Cristo de gloria alabado no le da vergüenza a mi abuelita no le da vergüenza a mi tillita andar enseñando esos pellejos todos Dios le bendiga alabado Dios le bendiga santos el señor se oye o no se oye oye no le da vergüenza al muchacho andar con el pantaloncito bien apretadito hermano que le diga el general este niño este niño rica y apretadita se oye no le da vergüenza oiga 15 días me fui a echar al hospital cuando salí del hospital después de 15 días de estar allá me fui para la iglesia llegué a la iglesia hermano y me pregunta el pastor siervo 15 días lleva de no venir yo le dije al siervo en una bendición estaba amén me dijo estaba en ayuno si lo veo más delgado amén en un ayuno estaba porque casi no comí usted va a predicarme como a los 3 días de estar hermanos amados de haber salido del hospital la herida que me habían hecho más grande se me vuelve a podrir de regreso voy de regreso para sala de operaciones otra vez otros 15 días cuando vengo hermanos de allá del hospital hermano otros 15 días de no estar allá pero lo que quiero decir es que cada vez que yo salía del hospital yo venía desesperado por irme para la iglesia aleluya si yo venía desesperado así como salió usted de la cuarentena pues desesperado pero por no venir a la iglesia gracias a Dios decían cada vez que el presidente pone hermano un estado de emergencia usted se alegra cierto otros 90 días dice el presidente que no no quiero aglomeraciones ya la gente gozosa pastor ya han prohibido que hagan así aglomeraciones calabados a Jesucristo hace poquito estuve en un evento allá en una iglesia mi hermano amado bien grande de aquí mismo de Atiquisaya y el pastor había invitado hermano como 30 iglesias llegaron nada más como como 6 allá estuve en Chalchuapa que habían invitado hermanos como 40 habían repartido como 40 cartas y 40 habían confirmado que iban a llegar llegaron como 3 iglesias nada más Dios mío por el miedo hermanos amados a la gripe Dios le bendiga yo venía desesperado yo me fui para la iglesia me dice el pastor no le digo nada de alguna bendición ha de venir para medir le dije yo yo no iba enojado porque el pastor no me había ido a ver al hospital no yo bendecido iba hermanos porque todavía tenía vida para predicar la palabra palabras y alabar al Señor en esta hora de gloria voy a usted le agarra voy a usted le agarra bien feo le agarra de no venir a la iglesia y dice ya tengo una semana de no congregarme y ese pastor que no tiene amor no me ha venido a ver yo me imagino que para comer usted necesita que lleguemos los pastores para irle a abrir la boca y hacerle labiosito para que coma y a su nombre quien nos separará del amor de Cristo y dice tribulación pasando una pobreza hermanos amados tan extrema enfermo como un mes de haber salido del penal y cambiándome un día ya para irme para la iglesia me quebré la pierna derecha poniéndome el zapato me quebré la cadera en tres partes y me fui para la iglesia con un dolor tan tremendo aquí la pierna así se me puso que yo me miraba el pantalón bien apretado y me dice el pastor hermano usted va a predicar siervo bien me acuerdo un día martes usted va a predicar amén pastor que prediqué no me acuerdo llevaba tanta fiebre que no me acuerdo que prediqué cuando terminó el culto me fui para la casa y estuve hasta como a las 3 de la madrugada hermano llorando delante la presencia del señor y en la mañana cuando me levanté hermano y me quité el pantalón me voy viendo la pierna así tremendamente inflamada y unas partes moradas y verdes y una cosa tremenda y le digo yo a un familiar mío fíjate que yo creo que me quebré la pierna cuando llego al hospital hermanos el médico me dice que te pasó te golpeó la policía no como te veo todo tatuado quizás te ha de haber golpeado la policía no no me han golpeado te atropelló un carro no no me ha atropellado ningún carro es que esa quebradura se te pudo haber dado por dos razones porque te han golpeado las autoridades o porque te atropelló un carro no ninguna de las dos cosas allá viene la hermanita que saliendo de la casa mi hermano la orina un perro ya no viene a la iglesia porque dice ay me orino un perro y para la iglesia iba mejor ya no voy Dios mío yo no sé si puede alabar este Cristo el poder en esta hora de gloria alabo no puede alabar este Cristo en los cielos alabo no lo puede alabar y a su nombre ahora viene la hermanita que saliendo hermano pasó un bolo y le pasó escupiendo hermanos la falda ya no viene por eso me quebré la pierna que te pasó yo no le dije que para la iglesia iba no yo no le iba a dar gusto al diablo hermano me dice el médico tener la pierna tener la cadera quebrada en tres partes te vamos a enyesar de la rodilla al tobillo y vas a pasar dos meses sin levantarte si en esos dos meses vos te levantas el hueso que está quebrado te va a lastimar por dentro se te va a hacer una cangrena y te vamos a cortar la pierna yo le dije dos meses demasiado yo no puedo estar con dos meses sin ir a la iglesia y allá hermanos amados tirado en aquella cama se me puso más grave la herida se me hizo otra en la espalda hasta el punto hermanos amados que tirado en esa cama quebrado sin comer muchas veces hermanos sin tener para comprar cada vez que iba al hospital me daban una unas recetas hermano de 50 dólares y yo no tenía para una cora de frijoles lo único que hacía era ponerme a orar y decirle señor gracias estoy bendecido no necesito los medicamentos porque no tengo para comprarlos bendito sea jesucristo si usted me va a sanar ahora me pongo manos dándeme si usted me quiere levantar y había una voz del espíritu santo que me decía Giovanni Ventura tenés que pagar un precio en la tribulación en los momentos de tribulación mis hijos me siguen dando la gloria en los momentos en los momentos en los momentos de escasez en los momentos de necesidad en los momentos de enfermedad en los momentos en los que todos te han dado la espalda la vez se puede alabar este Cristo en poder usted tiene que darme la gloria alabado sea Jesús es que sabe por qué se miran tantos cultos tan muertos hermanos porque nos han dañado tanto con la pierna quebrada con una herida en la pierna izquierda con una herida en la espalda terrible y a su nombre ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿qué lo ha hecho mundano a usted? santo Dios poderoso Cristo ¿qué es lo que le ha metido el mundo? moda no, ¿por qué ha dejado usted que se le mete el mundo? la gente dice en esas iglesias no tienen amor mentira del diablo cierto Isaías 1.4 dice gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás Isaías capítulo 1 verso número 2 dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor este pueblo no me conoce mire los animales son más inteligentes que ustedes les dijo el profeta cierto así es allá venía Saúl de la guerra contra los amalesistas dice la palabra habiendo desobedecido la palabra de Dios y traía los animales traía las vírgenes lo mejor de los animales y con él traía al rey de Amalek como un aliado estratégico de guerra por eso era que lo traía como un aliado de guerra para que Amalek le diera consejos teniendo al Dios tan hermano hermano omnisciente necesitaba de un animal Amalekita para que le diera consejos y cuando llegó el profeta le dijo así dice Jehová por tu rebeldía Dios te ha desechado vayan a traerme a esa bestia de allá de Amalek que te has traído para acá y Amalek venía hasta con una Coca-Cola y una semita de a dos coras levanta muertos de las mieludas donde le salen piedras a uno y decía Amalek ya pasó el susto de la muerte hermano y cuando llega donde el profeta que el hombre de Dios siervo tenía amor Samuel si o no era un hombre de amor verdad se sacó el machete ay 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 Dios le bendiga Dios le bendiga denle esas palmas a Cristo en esta hora de gloria se sacó el machete Amalek dijo la palabra hermanos y lo agarró a planazo se sacó el machete hermanos amados y lo hizo pedazo y ahora con el mensaje se ofenden cierto que les caen los pétalos a los clavellines termino oiga en esa prueba se me hizo esa herida en la pierna se me hizo esa herida en la espalda me quebré la pierna derecha tirado en una cama agonizando perdiendo la vista perdiendo hermanos me estaba quedando sordo habían palabras ciervos que yo ya no las podía decir la voz mi voz es bien es bien grave hermanos mi voz es bien fuerte pero yo tenía una voz así como la de este niño como que si usted oiga hablar a este niño así me estaba quedando la voz habían palabras que yo ya no las podía articular yo me ponía a llorar y le decía Dios tremendo ya no puedo ir estoy quedando ciego estoy quedando mudo tanto que me gusta adorarte ya no voy a poder hacerlo oiga y un día hermanos amados en una bendición tan tremendas hermanos sin comer pasando varios días sin comer pero hay necesidades fisiológicas como ir a orinar y ir a defecar que no es siempre se hace un día hermano tuve la necesidad de ir a la letrina y no había nadie que me ayudase en la casa no había nadie llorándole a Dios orando y llorando llorando le decía Dios mandame a alguien llorando delante de Dios mandame a alguien que me venga a ayudar me duele el estomago mandame a alguien llorando mandame a alguien Dios mandame a alguien pasó una hora dos horas tres horas cuatro horas les hablé a algunos de mis familiares a mi hermano y a una tía pero andaban en sus quehaceres en su trabajo en sus negocios como las hermanos cuatro, cinco, seis horas ya aquel dolor de estomago ya hermano fue irresistible y empecé hermanos como un niño como un niño recién nacido tirado en aquella cama el pastor el evangelista Giovanni Ventura defecándose las heces empezaron a subirme hermano para donde tenía un gran hoyo que tenía en la espalda aquella gran herida podrida llena de de podredumbre llena de de gusas sanos empezó aquello hermanos amados todo aquello me empecé me llené todo hermano todo hasta el pecho me llegó me llegaron las heces toda la cama embarrada una cosa tan horrible yo le decía gracias Dios gracias así así que eres que te alabe gracias Dios aquí estoy gracias bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre gracias Dios gracias Señor allá como a las cinco de la tarde llega mi hermano este varón que está aquí conmigo que anda acompañándome siempre y me dice que pasó brother parejos días no era cristiano le dije yo me ensucié todo y este varón hermanos como pudo me dio vuelta hermano con el cuidado necesario me empezó a lavar el cuerpo me empezó a lavar la espalda me empezó a lavar el estómago me empezó a quitar las gazas hermano aquellas aquellas gazas que me tapaban las heridas todas llenas de estiércol hermano en aquellos hoyos que yo tenía en la espalda y en la pierna hermano llenas de pupú llenas de carne podrida llenas de gusano llenas de sangre llenas de hermano de una cosa tan tremenda aquella cama tan miserable en la que yo dormí hermanos amados bendito sea el señor de los cielos hermanos oíganme bien todas todas llenas hermanos de estiércol un mosquero del diablo de aquellos moscarrones verdes hermanos alabado sea Jesucristo hermanos y este varón empieza a llorar y empieza a sollozar ya que no era cristiano y me dice varón yo no entiendo a tu dios me dijo porque allá en el penal de mariona estabas mejor hermanos para que te ha sacado tu dios para que te ha sacado solo para matarte y dice la palabra en romanos 835 quien nos separará del amor de cristo tribulación sabe que tuve que haber hecho yo en ese momento así como estaba no tenía pero ni 5 centavos partidos por la mitad hermanito amado de todos los hermanos hermanos que me conocían sabe cuánto llegaron hermano a la casa a visitarme en el tiempo que yo estuve enfermo ninguno bendito sea el señor de la gloria pero cuando mi hermano está sollozando hermano sin ser cristiano hermano sin ser cristiano está llorando por deberme en la condición hermanos tan hermanos tan penosa hermanos amados allá postrados muriéndome los puros huesos pegados hermano a la piel con aquellos hoyos tan terribles con aquella herida hermano toda llena de gusanos toda llena de carne podrida toda llena de estiércol este varón hermano sintiendo en su humanidad tanto dolor hermanos y me dice yo no entiendo a tu dios sabe que es lo que hace el cristiano aguado le hubiera dicho tampoco yo lo entiendo tampoco yo lo entiendo yo no sé por qué me está pasando pero con un gran nudo amén 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 aleluya siento tanto dolor hermano cierto así es amén aleluya viendo gentecita tan mediocre pastores cierto y hay momentos en el que se me agudice el dolor yo tengo el seño bien fruncido yo estoy así así hermanos y alguien pasa en el momento hermano en la mirada que yo estoy con aquel dolor retorciéndome y dicen este pastor esto es como que morder dios mío gloria a dios en el momento hermano con aquel gran dolor retorciéndome yo y pasa la hermanita hasta mis hermanos que andan conmigo algunas veces y así a ver qué hice el pastor me está viendo bien raro con un dolor tan tremendo dolor hermano de andar sentado en esta silla me dan unos dolores en la espalda tan horrible cierto yo veo hermanos tan mediocre gordos hermanos así es la gran pasota rebelde hermano así la gran cara hermano de francés de a dólar hermano santo solartando se pasan hermano y que no los vayan a tocar con un pétalo hermanito que se caen cierto pasando una gran pobreza cada vez que me daban una receta yo lloraba una persona en silla de ruedas con ese tipo de úlceras le recomiendan a uno unos colchones especiales 200 dólares y yo de adónde ciervo y no tenía para una cora de frijoles de adónde no tenía ni para una cora de frijoles de adónde compraba un colchón de 200 dólares estos asientos que ando aquí hermano especiales un asiento de 300 dólares tiene que comprarle un asiento de esos para que las heridas no se me fueran haciendo más grandes porque cada vez que me sentaba el mismo peso de los huesos se me iba abriendo más la herida mira que el cipote durmiendo está con todo ay santo hermanita tienes hermanita con las cejas depiladas tiene un sueño bien terrible hermano llorando ciervo sabe que sabe que le decía yo al señor pastor sabe que le decía levantame de esta cama para irme para las calles a predicar gloria a dios levantame de esta cama para irme para las calles a predicar levantame de esta cama ahora para que usted venga a la iglesia hay que tirarles lados Dios les bendiga a las vacas de Basán Dios les bendiga bendito sea el señor para que los pastores las traigan a estos eventos hay que andarle rogando un montón de rebeldes si o no ni de gratis como decía Luis Salgado de choto diciéndole al señor levantame le dije yo a mi hermano Dios no me ha sacado para matarme aleluya me limpio las heridas me quitó el estiércol de las heridas me quitó la sangre la pus los gusanos que tenía ahí unos gusanos que que terrible que terrible pastor que se lo estén hartando los gusanos en vida sabe como se siente siervo como que usted está sentado en un hormiguero y usted siente que se le están moviendo las hormigas así sentía yo los gusanos que se me movían por la espalda y le decía yo a Dios una cosa levantame de esta cama para ir a predicar bendito Cristo hoy le dicen los pastores va a haber evangelismo no quiero no vienen vamos a ir a la colonia tal hay muchos pandilleros va a haber ayuno cabal solo ayuno hoy uno mira hermanos a las viejitas hermanos ya bien mayores y a los ancianos bien despiertos hasta el ripotillo durmiéndose todavía aleluya quiero cantar una linda canción de aquel que sueño me metió Dios mío que nos separará mire de una no he pasado siervo solo de ahí no he pasado algunos no conocen que es hermano eso aquí no está hablando de la gran tribulación está hablando de esos momentos de esos procesos hermanos a donde a donde uno está tantas veces al borde de la muerte he estado yo tantas veces al borde de la muerte pasando esos procesos tantas veces al borde de la muerte pasando esos procesos así es aleluya y veo hermanos hermanos de que que le pasó a la hermanita bien gordita ya no viene a la iglesia el ciervo bien gordito ya no viene que le pasó que se quedó viendo la la champion póngase sobre sus pies yo veo casi solo pueblo de Dios pasemos busquemos las almas pasen las almas vaya si hay almas pero yo quiero orar por el pueblo quiero que pasen aquellos que necesitan una doble porción de la presencia de Dios quiero que pasen necesitan esa fuerza de parte de Dios yo quiero que pasen Dios bendiga mi hermanito quiero que pasen aquellos que necesitan de la presencia de Dios bendiga mi hermana que bueno vengase aquellos que necesitan de la presencia de Dios esa doble porción esa doble porción de la presencia de Dios bendiga mis hermanas aquellos que vengase vengase ahora en el nombre de Jesús vengase vamos a orar por ese pueblo gloria a Jesucristo aquellos que necesitan esa doble porción esas nuevas fuerzas esas nuevas fuerzas gloria a Jesús reprendemos al diablo vamos vengase ese pueblo que necesita esa nueva fuerza de parte de Dios vengase ese pueblo que necesita esa nueva fuerza de parte de Dios vengase aquellos que vinieron también por una sanidad por un milagro vengase yo quiero orar por su vida en esta noche de gloria espiritu santo Cuando en prueba, Señora, mi alma se encuentra, y por momentos ya me siento derrotado, de los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo yo clamar, y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar, y aquí estoy, postrado ante tu altar. Cuando en prueba, Señor, mi alma se encuentra, levanta tus manos, Jesús, y por momentos ya me siento derrotado, quien soy amante, quien soy amante, quien soy amante, solo a ti puedo yo clamar, y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar, y aquí estoy, postrado ante tu altar, y decirte, Señor, te necesito, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar, y aquí estoy, postrado ante tu altar, oh, mantenga sus manos arriba, atravesando el valle de la lágrima, pastores, pastores, atravesando el valle de la lágrima, te he visto llorar, te he visto subir muchas veces, ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, y tú, y tú, quienes están con ustedes, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, y en tu vivir, pastores, no hay gloria, si no hay desierto, así dice el santo, no hay victoria, si no hay desierto, si no hay desierto, si no hay desierto, aunque ha sido duro en el camino, lo tengo, cuánto gyro, ni en tu soledad, i cuantos rebeldes, mas tenis, que llorar, no hay tesしょ, que llora, pero yo sé que llorar, pero yo sé que el, pero yo sé que el, nunca te abandonará, no hay gloria, si no hay desierto, No hay victoria sin antes orar, aunque ha sido duro el camino que has tenido, pero yo sé que es, pero yo sé que es Nunca te abandonarán, si no hay desierto, no hay victoria sin antes orar, aunque ha sido duro el camino que has tenido que llorar Pero yo sé que es, pero yo sé que es, nunca te abandonarán, si no hay desierto, no hay victoria sin antes orar, aunque ha sido duro el camino que has tenido, pero yo sé que es, pero yo sé que es, pero yo sé que es, nunca te abandonarán, Las traiciones siervos, no hay victoria sin antes orar, cuántos señalamientos han tenido, aunque ha sido duro el camino que has tenido que llorar Pero yo sé que es, 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 nunca te abandonarán, si no hay desierto, no hay victoria sin antes orar, Aunque ha sido duro el camino que has tenido que llorar, aunque ha sido duro el camino que has tenido, cuantas acusaciones se han escuchado, muchos han dicho que estos se roban, estos se roban, estos se roban los tiempos, es que el pastor enojado está, porque yo no le compartí de la bendición que me vino, Y en este pueblo de tu gloria, Señor, y en estos pastores de tu gloria, Señor, cuántos son los sufrimientos, Cuántos son los señalamientos, cuántas han sido las calumnias, cuántas han sido las críticas, Señor, cuántos han sido los tituperios, que el diablo ha levantado en contra de estos siervos, Padre amado, Y aunque han habido momentos, que han habido preguntas, en la intimidad, Yшей a llamar, quizás me haya cualidad, quizás me equivoque, Señor, Ura ya casa cata ya ama, quizás no fue usted, Tamama ya caekläreme el que me llamó, Y esa mamama ya que a santa ya ama, y esa mamama ya que en obesidad, Y la casa cata ya ya ama, quizás muy a la ligera me metí, Sanama ya que te le ve, Señor viene uno y se van dos y se van tres Porque a esa mansa quítele me dice el santo Miren que les mando que se esfuerce y sean valientes Porque muy pronto Vamos a ver el rostro del pastor, de los pastores Muy pronto Dios va a enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Dele gracias al Señor Dele gracias, dele gracias Dele una ofrenda de palmas a este Cristo glorioso Dele una ofrenda